Como me dice mi mamá, no hay que agacharse la cabeza, siempre seguir adelante. Tengo 30 años, vivo en Sajonia. Me enteré la página web de Paraguay en Concurso. Siempre veo la página web para la persona con discapacidad para concursar y participé en varias instituciones. Una de las instituciones me quedé acá en la DIBE. Mi cargo es auxiliar administrativa en área de departamento de servicios sociales. Anteriormente no confiaba en el concurso. Después la persona que me dijeron en las fundaciones, vos podés, me alentaban ellos. Entonces me fui. Yo no creía que me iba a quedar porque son cinco. Me enteré en la página web, el resultado, verdad, en la página web que fui seleccionada acá en la DIBE. Yo ya estaba ansiosa, feliz, que me quedé acá. Mi desafío es demostrarle a la gente que sí puedo. Mi motivación para trabajar es ayudar a mi mamá y en la institución que es la DIBE. Siempre aporto a la institución. Para la persona con discapacidad no hay barreras. Luchar lo que queremos es nuestro sueño, verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!